Hola, ¿qué tal? Llevo todo el día queriendo grabar un vídeo, pero siempre que acabo de hacerlo, o tengo mal el audio, o tengo mal el OBS, o lo que sea, y mi principal problema es que mi PC es un poco malo, e intentar grabar una cosa con OBS me le cuesta mucho, entonces me he ido a lo fácil y he decidido jugar al Buscaminas, porque es un juego que está al alza, está muy de moda. Este es el que está en la Microsoft Store, voy a jugar con el micro en la mano y con el ratón en la otra, seguramente deje de grabar cuando se me canse el brazo, pero hasta que eso pase vamos a tener un rato de diversión intensa jugando al Buscaminas. Viendo esto claramente lo ha hecho un chaval de 14 años, porque para empezar los espacios entre los cuadrados ni siquiera son simétricos, este por ejemplo es muy pequeño, pero bueno, supongo que funcionará igual, ¿no? 1, vale, vale, bueno, si es 1 es poco probable que pulse el que sea, ¿no? 2, ¿qué? Ah, vale, 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 1, 2, ¿qué es esto? Ah, vale, aquí, ahora empezamos. Quiero pensar que si hago clic derecho se va a poner lo de mina, vale, bien. Buscaminas es simple, el número te indica cuántas minas hay a su alrededor, o sea, por... Sí, ¿no? Vale, pues... por ejemplo, como aquí pone 1 y solamente tiene que estar en contacto, pues aquí tiene que haber una mina, y como aquí pone 1, y este está en contacto con este, pues estas dos sé que no son minas. De igual forma que sé que estas minas, tal... Bueno, que hay mucho principio matemático con el que puede resolver esto, del cual yo no desconozco, y llegado a un punto, empiezo a jugar con el azar, y ya está. Si me pico mucho, hago cálculos mentales, si no, ni eso. Así que vamos a ir quitando las obvias, y luego vamos a... a fracasar, seguramente. Le he dado a principián, le he dado a intermedio, porque llegado a un punto, por muy difícil que te lo pongas, o muy fácil, va a ser cosa del azar, porque literalmente llega un punto en el que muchas veces no se puede saber en cuáles, es un 50-50. Muchas otras no, pero... pero en mi caso sí, en mi caso va a ser siempre al azar, cuando se ponga cualquier obstáculo por medio, ¿vale? Este es minas... Ahora, acaban los picos, de repente hay que pensar, y yo ya me mareo bastante. Bueno, éstas también se pueden quitar por el contacto que tienen, éstas y éstas. Ahora sí, éstas también se pueden quitar. Ahora ya empieza la parte divertida. Bueno, ésta también se puede quitar. Ésta también se puede quitar. Ésta no se podía quitar, soy idiota. Ah, sí, sí, podía. Fuera, 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 fuera. Claro, he quitado éstos. No sé qué he hecho. Perdón, eh, perdón, eh. Lo siento mucho. Venga, otra vez. Fuera, 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 fuera. Este gameplay solo lo está viendo Lekas en este punto. ¿Deberías, tal vez, Lekas, hacer cualquier otra cosa con tu tiempo libre? Cualquier otra cosa que no sea ésta. Y si no eres Lekas y lo estás viendo, tío, tío, he escogido el Buscaminas por una razón, ¿vale? Podría haber hecho cualquier cosa divertida. No lo he hecho. No soy un chico divertido. No voy a divertirte. Tío, 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 tío. Me estoy aburriendo hasta yo Vamos a hacer otra cosa, venga Voy a ponérmelo en En difícil, si es que se puede hacer eso Creo por Rubén, vale Mejora de buscaminas Aquí el gmail Buenos días Rubén, redacto este correo electrónico Para hacerle saber que su cremada versión de buscaminas Que puede encontrar en Microsoft Store Existe una simetría En la quinta fila y quinta columna de cuadrados Siendo que están movidas a la derecha Y hacia abajo Respectivamente, un cordial saludo Enviar Y de aquí a un par de días Miraré otra vez el juego A ver si lo ha corregido Procederé a demandarle